hola qué tal a todos y gracias por estar en mi canal señores seguimos dándole seguimiento al caso de la niña de 9 años que fue asfixiada lamentablemente por su madre que tiene problemas mentales así que te invito a suscribirte a este canal de youtube si aún no estás suscrito dale like comparte todo mi contenido activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un vídeo dale al botón de gracias y aquí está el link de mi canal secundario dale para allá también comencemos tú sabes que una de las vecinas de la mujer que eliminó la mañana de este jueves a su hija de 9 años indicó que al momento de ser apresada la señora dijo a los agentes de la policía nacional que se arrodilló y rezó antes de cometer el hecho escuchen esto por eso puse en el título en el vídeo anterior de que lucifer estuvo ahí se soltó el día a los señores lamentablemente ella se arrodilló rezó y cometió el hecho la señora tenía la intención también de eliminar a la otra hija de 6 años de edad quien afortunadamente logró escapar para buscar ayuda a su abuela y los vecinos le dijo a la policía que ella se arrodilló y oro para luego cometer el hecho la chiquita fue más hábil de por si los vecinos también lo confirman muy inteligente la más pequeña y ella logró zafarse señor gracias a dios por lo menos no a la que eliminó fue a la grande de nueve años de edad esto lo comentó la vecina los comunitarios del sector de villa francisca del distrito nacional donde ocurrió el hecho aseguran que la responsable de la menor padecía de trastornos mentales y que se medicaba con frecuencia se cuestiona el por qué tenía sus hijas bajo su custodia ya que no podía por su estado de salud no sé dónde estará con nani en esta circunstancia esperando un caso viral para entonces venir de casera trabajar es porque casos como esto yo creo y entiendo de que aquí no se movieron ellos como es posible lo dije en el vídeo anterior vuelvo y lo digo ahora como es posible pero más charlatanes son los familiares los padres de esa mujer los hermanos los demás que permiten que esa mujer sabiendo ello que tiene problemas mentales que tienen que estar medicándose dejan a esa mujer con esos niños ahí usted cree que eso es posible señor ella vivía junto a sus niñas en esa casa señor el levantamiento por el instituto nacional de ciencias forense ocurrió alrededor de las nueve de la mañana esto da pena a la policía que ella se arrodilló y ahora vamos a esperar que va a decidir a lo mejor ya con nani se involucra en este caso ya que está circulando en las redes sociales ahora si van a trabajar vamos a ver a quién le van a dar la custodia voy a seguir pendiente a este caso muy lamentable esa mujer tienen que trancarle en el 28 señores de rogar la tratar de audio me no sé ni qué decir una persona con problemas mentales muy difícil pero vuelvo y reitero peores son los familiares señor la culpable no ella realmente la culpable son los familiares que permitieron todo esto es crudo decirlo pero es la realidad así que deja tu comentario qué opinas tú sobre todo esto de men soluciones a quien le podrían dar ahora la más pequeña porque en dado caso que no aparezca un tutor responsable de ahora en adelante con nani se tendrá que quedar con la más pequeña hasta que aparezca un tutor realmente responsable porque los abuelos tienen una edad avanzada para crear esa niña hay que ver si tiene más hermano escuché como que tiene un hermano hay que ver hay que ver pero es penosa la situación será hasta la próxima